Nos sigamos todavía en la UCA, ya ahorita son las 9 de la noche, hoy se los agarró la noche, nos van a salir al boulevard de los próceres. Y como pueden ver hay que hay una tormenta aquí. Como aquí está todo oscuro, aquí está poco iluminado. Y aquí llegamos al boulevard. Yo pensé que iba a haber tráfico porque son las 9 de la noche, vean, tráfico. Espero que les guste también este video como los anteriores. Ahorita la fecha es viernes 21 de diciembre del año 2018. Y desgraciadamente nos dio tres la lámpara ahora. Todavía hay bastante agua, fue buena la tormenta que cayó. Lástima no la pudimos grabar. Aquí estamos ahora. Temprano la vieron en el video anterior. No sé si primero subiré este o el otro. Vean la ciudad iluminada. Ya venimos siempre corriendo a la ciclista. Ya le cayeron pingas ya en la cámara. Ya le cayeron pingas ya en la cámara. Viendo en la ciudad de noche. En una noche lluviosa. El starboard occhio. El starboard de noche. Bueno de noche se obtiene otra mejor, otra perspectiva de la ciudad. pero hay cosas que solo se ven de noche como las luces vean los relámpagos la primera vez que salí de noche este restaurante pensé que era un circo porque así se ve estamos en el boulevard los próceres de noche una noche lluviosa ahorita ya casi toda la tormenta pasó hay transporte colectivo hasta la ruta 44 ya en el último viaje hay pavos todavía con unos dos pasajeros qué mal olor está aquí con la que se vea bien y no parezcan gotas porque no se aprecian bien aquí están remodelando ahorita bueno aquí vamos a irnos porque vamos a salir fuera de lo común al fondo del estadio Cuscatlán hay un chamaco orinando en medio de la calle aquí se mira un poco oscuro pero es por la falta de iluminación bueno bueno hay un feminista vio los hoyos y sentir el ácido de su Cuscatlán cómo pasa lo que no y eso qué es qué vamos con el cuota ah pues sí su cerida 100% lo cuota sí yo te digo que también hay que ver a la disculpa si queda rato un poco el dedo ahí porque estoy limpiando el lente en la cámara ahí es que le falta iluminación y aquí vamos a salir hacia el árbol de la paz y el tráfico es que es de noche pero como es viernes por eso en la parte como es viernes está en tráfico hay unos panaderos en la calle y para dónde para arriba no pues sí pero no para como para dar una una idea de dónde estamos por el estadio es que es el comercial la autocrista es muy bonitísimo que ya no es el comercial ya las tardes a la hora y el móvil démosle vamos bueno aquí hace poco un carro se estrelló aquí y vino a chocar a uno de los no pobre gente como le ha entrenado al pobre para pagar pero por andar de loco espero que se oigan los frenos bajo la lluvia pedaleando bajo las calles de San Salvador en una noche lluviosa ya es bien tarde pero la carga vehicular no baja bueno espero que les gusten los videos de San Salvador de noche pero hoy bajo la lluvia estamos por la avenida olímpica no está lloviendo fuerte fuerte que se diga pero si está como sirviendo como decimos bueno nos quiere dar tos no nos vaya a caer mal esta tormenta pero todavía a pesar de la hora de estar fuerte público todavía en San Salvador ya como pueden ver todos los locales están cerrados esta es la Alameda Rootville estamos tirando fuego recto 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 aquí un lugar donde hay trompicuta hay un montescal que hay un montescal que hay un montescal que hay un montescal ya un montescal de San Salvador está en esta zona de que se trata bueno y aquí la lluvia está más fuerte hoy estamos con precaución porque en esta noche lluviosa ahora desde la avenida Bernal aquí ya aquí empiezan los restaurantes aquí si hay más actividades aquí hay un restaurante mexicano que se llama el Zócalo, cocina mexicana a pesar de la hora el tráfico sigue y sigue el tráfico y bueno y la tormenta también que sigue va bueno venimos de un foro y allí estaban exponiendo que solo en San Salvador hay más de medio millón de vehículos que se tunan ya la calle ya no dan abajo, muestro un botón aquí, el tráfico, pesado yo pensé que por la hora que andábamos no iba a haber tráfico pero nos equivocamos el tráfico está igual este es el tráfico normal jijiiji, está cagado porque ahorita lástima porque está lloviendo mi celular lo tengo guardado bueno en el vídeo anterior les venía diciendo de que en diciembre no creo subir vídeo todo el mes todo el mes porque voy a trabajar esta es la temporada creo que se ve tentador pasársela pero ahorita que está está lloviendo ya no sé qué estar así pasarse a la calle y todo depende de si si quedo aunque he ido a probar si va a ser la temporada del mes de diciembre y creo que parte de noviembre y estos días no vamos a hacer vídeos estará hasta el otro año de enero o primero no tengo fecha todavía pero por el momento falta mucho todavía sigamos mostrandole mostrando la ciudad cómo se encuentra aquí las especerías miran lo claro que dijo todos todas las personas esperando sus discusas y esta es la pesquería Olocuilta estamos en la avenida Bernal en San Salvador una noche lluviosa bueno aquí finalizo el vídeo gracias por verlo suscríbanse al canal denle like compartan los vídeos tus redes sociales estamos conociendo el Salvador ahora desde mojándonos en la calle como siempre digo te esperan hasta el próximo vídeo gracias